Música Todos los judas participantes en estas fiestas de Caracuarán cargan algo destintivo y aseguro que este no lo haría ¿Qué pasó comandante? El señor es el detective que nos trae para que haga la investigación Pues esperamos que su apoyo de la información nos verá en las escuelas ¡Ey! ¡Suscríbete al canal!